Se me escapa de ti En las manos tu amor, resiento el adiós y temo lo que pasará Es tan fría tu presencia mi amor, se perdió el calor, estoy empezando a extrañar Se me va la vida en pensar y las noches en soñar Esto es un mal sueño y quiero despertar Se me escapa la ternura de ti, tú no eres así, no sé cómo puedes cambiar Me derrumbas el castillo de amor, y a un golpe mortal, tan fácil, sin titubear Y yo que te amo Yo que te amo, amor Yo que te amo Para ti, que eres la luz en mi camino Se me escapa la ternura de ti, tú no eres así, no sé cómo puedes cambiar Me derrumbas el castillo de amor, y a un golpe mortal, tan fácil, sin titubear Y yo que te amo 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 Y yo que te amo